Música Osvaldo Fernández Orozco, dirigente en Michoacán del PRI, expresó su apoyo incondicional al gobierno de Jesús Reina García, a la vez reconoció como necesaria la propuesta del acuerdo por Michoacán. Esto se lo debemos de agradecer a quien tuvo la iniciativa que es el señor gobernador, al cual le reconocemos, el señor gobernador, licenciado Jesús Reina García, le reconocemos su liderazgo y también apoyamos incondicionalmente los trabajos administrativos. Las declaraciones del PAN y PRD respecto a las diferencias para consensuar la iniciativa no afectarán la marcha del acuerdo. Creo que se han estado dando los pasos necesarios con tiempo, determinación, pero sobre todo con un cuidado muy especial y una pulcritud sobre el asunto de la formulación del acuerdo por Michoacán. Reiteró su respeto por los procesos internos del PRD, cuyos dirigentes dijeron que consultarán las propuestas con sus órganos de dirección. Yo ahí respetaría mucho la vida interna del partido, del PRD, sus asuntos internos que traen de fracciones o eso, yo lo respeto. Fernández decidió comprometerse con la postura del PAN en relación a formular el acuerdo por mayoría. No tanto o no compartirlo, porque en esencia eso es, creo que ya debemos ver por Michoacán y no ver por los intereses de cada partido, por la ciudadanía michoacana que en este momento requiere de la participación de todos nosotros. Descartó que existieran trabas importantes para lograr un documento que satisfaga las necesidades de la población. Estamos inmersos todos los partidos, estamos inmersos la iniciativa, las organizaciones productivas, organizaciones civiles y todo en torno a la determinación del acuerdo por Michoacán. Empleos, desarrollo económico, seguridad e inversión para el campo son las coincidencias que muestran los actores del acuerdo por Michoacán, dijo el dirigente priista. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.